¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Neo The Wallens With You. Estamos en el último día de la segunda semana, el segundo juego de los Segadores, y en el vídeo anterior estuvimos haciendo principalmente misiones secundarias, porque la principal la teníamos aquí, ¿vale? Teníamos que localizar a Motoi, que nos había mandado una foto del lugar en el que estaba, y nos mandaba estas escaleras de aquí. En un primer momento pensé que era Tipsy Toes, pero me había confundido, y era Dogenzaka. Nos hemos venido para acá, hasta que no hablemos con él no salta la conversación, y lo que he estado haciendo ha sido principalmente haciendo combates, reentando a todo Dios con el equipo que llevo, y con los pines, ahora que somos cinco miembros, y hemos estado en la tienda esta de Curry. Creo que teníamos que hacer dos menús más, que los he hecho, así que, si me vengo aquí, a la red social, efectivamente, esto de aquí se nos ha desbloqueado. Vale. Vale. Vale, esto añade objetos especiales, esto en principio no me interesa, así que vamos a darle a lo de más ruido raro, ¿vale? En principio, luego si conseguimos más puntos, vamos bien sobrados de puntos, que ahora mismo solamente tenemos 15, pues empezaremos a darle, porque nos faltan varias cosas por aquí, ¿vale? Algunos que son interesantes, otros que son un poquito menos, pero bueno, voy seleccionando un poco, porque si no se me... Porque si no la cosa se me puede complicar un poco. Esto, este puede ser interesante, es que este me jode, porque aumenta el ritmo obtenido con los combos de climas que realizan Beat y Fret. Este podría ser interesante. Bolsa del señor Miao, y reduce la velocidad a la que aparecen símbolos de ruido raros. Ah, reduce la velocidad a la que aparecen símbolos de ruido raro. Este puede ser interesante, porque el ruido raro es este que sale de color azul, que suele dar cosas especiales. Podría ser interesante. En principio no tengo nada más así muy loco. Seguimos visitando tiendas, desbloqueando gente. Obviamente las cosas interesantes son estas de aquí, ¿no? Aquí por ejemplo falta un punto. Está claro, el nexo de unión, porque al final todo tiene que estar unido, ¿vale? Se va a crear una red que todo está unido. Así que todos los personajes que no están unidos, ¿de acuerdo? Como Shiba, por ejemplo, al final encontraremos una línea que los una. Un nexo de unión. Entonces todos los personajes que están fuera, como por ejemplo Canon, pues encontraremos, antes o después encontraremos la forma de poder juntarlos. Y estos, por supuesto, son los dos Ruinbringers que nos faltan. Y nos falta todavía saber quién es el líder de los Ruinbringers. Una vez que lo sepamos, pues seguramente se enlazarán con alguno de estos personajes. No están aquí por casualidad, ¿vale? Ok, vale. Dicho esto, lo que vamos a hacer durante todo el vídeo va a ser seguir con la misión principal, parando para hacer combates de vez en cuando, ¿no? Y tengo pines como para, no sé, para montar una franquicia. No iba a decir una tienda, pero no es una franquicia entera que podemos montar. Porque nos están dando un montón de drop ahora que estamos haciendo estos combates masivos. Bueno, vamos a ver. Hablamos con este señor. Hola, me estoy. Me rindo. ¿Cómo sabías dónde estaba? Ah, tío, que nos has mandado una foto de esto. Ah, es cierto. Bueno, al menos así tendré público en mi enfrentamiento con los Ruinbringers. Algunos no aprenden nunca. ¿Tú? ¿Vienes a vengarte por haberte dejado en evidencia? Como si no tuviera nada mejor que hacer. Ellos son lo que te estamos buscando, no yo. ¿Ah, sí? ¿Para qué? A ver, te diré la verdad. Esperábamos que no te enfrentaras a los Ruinbringers antes que a nosotros. Vale, muy bien, lo entiendo. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Ayudarnos? Tío, estás flipado. ¿Crees que pediríamos ayuda a un mentiroso como tú? En fin, permitid que os haga una oferta de manera oficial. Como ya comenté ayer, no quiero que me supriman. No era mi intención engañaros hoy. Pero supuse que si os decía que iba tras los Ruinbringers, vendríais enseguida. Así que dicho y hecho, como veis, aquí estáis. A ver si lo he entendido. Para expiar tus mentiras pasadas, nos envías una misiva repleta de más mentiras. ¿Acaso eres capaz de no mentir? Lo siento, si tenéis lo que hay que tener para derrotarlos, entonces puede que sobrevivamos para vivir una semana más. Todos. No. O sea, aunque les venzamos, se quedarían en segunda posición. No se van a quedar los últimos. Por lo que os pido, mejor dicho, os ruego que me dejéis luchar a vuestro lado, por favor. ¿Qué opinas, Tamarindo? Ya me parecía a mí algo sospechoso su mensaje. Algo me decía que era otro de sus trucos. Ojalá me hubiera equivocado. En fin. Muy bien. ¿Y yo qué pensaba que ibas a perdonarme? ¿Y qué te hace pensar eso? Es lo que ha dicho él en su mensaje. A lo mejor podemos trabajar juntos. Solo te estaba dando a probar tu propia medicina. Lo único que buscaba era que te confiaras y dijeras la verdad de una vez. Tanto daño te he hecho. Cuando me conocías como another, parecía que lo tenía todo controlado, pero no tenía ni idea de lo que hacía. No sabía nada de nada. No sabía ni lo que me gustaba. No me hacía responsable de nada porque no quería equivocarme. Decir no es mucho más fácil que decir sí. ¿Sabes qué? Siempre andas refunfuñando por todo, pero justo cuando hay que pasar a la acción no tienes nada que decir. Tenía una falsa sensación de seguridad. Pensaba que si mantenía a todos engañados no me pasaría nada. Y cuando alguien me terminaba descubriendo, solo le daba a no seguir y seguía con su vida. Me terminaba descubriendo, perdón. Nunca me las tuve que ver con un seguidor enfadado. Y la verdad es que no es muy agradable. En fin, no os molesto más. Buena suerte, Rindo. Nos vemos. No esperamos hoy. ¿Sí? Quiero que nos ayudes. ¿En serio? ¿Está marido? Sí. Si tenemos que ganar a Suzuki, quiero que nos ayudes. Será todo un honor. Pues vaya, igual no soy tan indeciso. Vaya, me ha sorprendido. ¿Estás seguro de que no va a intentar liarla de nuevo? Pues papeletas no le faltan. Es de la peor calaña. Aún así, supongo que tiene suficientes luces para ver lo que se juega. Si perdéis, no va a morir, pero sí se quedará solo frente a los Ruinbringers la semana que viene. Y me da en la nariz que no entra eso dentro de sus planes. Así que esta vez sí está de nuestro lado. Tío, ¿y si no se la juega con el enemigo otra vez? Después de la que montó ayer. Lo dudo, no es tan tonto como para repetir la jugada. Y si se le ocurriera a los segadores, ya saben que no se pueden fiar de él. Ahí le has dado. ¿Por eso le has pedido ayuda, señor temerario? Algo así. Rindo, muchísimas gracias. Sea lo que sea, lo que necesites, lo haré. ¿Puedes contar conmigo? Te puedes dar por jodido, ¿sabes, chaval? Ya te lo digo yo. Para demostrar que soy un hombre de palabra, te confiaré algo. Alguien me ha dicho... Perdón, perdón, perdón. Alguien de mi equipo me ha dicho que ha visto a Suzuki en el O-East. Ahora sí que no miento. Lo prometo. La información que comparto con mis amigos es cierta. Creo que lo que... Creo que dice que solo comparte hechos con sus amigos. Menudo personaje. Bueno, vale. Iremos allí a ver que nos encontramos. Perfecto. Llamame si necesitas algo más. Que te den por culo con un hacha. Vale, siguiente parada. O-East. Vamos, que tampoco hay que... Su talla O-East. Pues sí. No mentía, ¿no? Ahí está el gordo hijo de puta. Rindo. El jefazo. Tío, o sea, hay que avisar a Cannon pitando. En eso estoy. Huele a trampa. Huele a trampa. Huele a... Huele... Huele... Pero huele a caca. Huele que... Que el hijo de puta este... Se ha liado con los Ring Ringers. Que ya sería lo que nos faltaba para el duro. Lo he encontrado. Vale. Buena suerte. Hecho. Vamos a... ¿Dónde? ¿Dónde está? Estaba aquí hace nada. Perder de vista al objetivo solo puede implicar un nefasto presagio. No pasa nada. Tenemos que volver a encontrarlo. Deprisa. Ve al 104. Ve al 104. Al 104. Lo que dice chalao. A ver. Yo tengo una dudilla aquí. A ver. ¿Esto qué es? Esto es Tiger Punks. ¿Cómo vamos aquí? Nivel 2 de VIP. Intercambiar. Zarpa derecha. Uh. Pues me gusta. ¿Puedo? Sí, sí puedo, sí. Rey de la jungla. Y Ori Calco. Quiero hacer un experimento. Vamos a ver. Si yo digo de... Vale. 87. Pillo 87.000 yenes. Que no sé cuánto es el tope que puedo tener ahora de dinero. Se supone que tengo que llegar hasta medio millón de yenes mínimo. Porque necesito medio millón para comprar un objeto. Pero no sé si hemos pasado de 100.000 que teníamos de máximo a 500.000 o no. Entonces no me fío. De pasarme de 300.000. Vale. Esto cancelamos. Es por si luego tenemos que ir comprando cosas y tal. Vale. Aquí tenemos el edificio 104, ¿no? Sí. ¿Cómo puede esconderse tan rápido un tío tan grande? Ni idea. Pero esto me da mala espina. Avisa a Canon. Saludos, rebaño de Shibuya. Os habla Shiba, vuestro maestro del juego. Es nuestro último día y ya están saltando chispas. Parece que ha estallado una batalla frente al Tokio. Todos se agarran al juego como a un clavo ardiendo. Unos quieren ascender al primer puesto. Yoto tan solo abandonar el último. Estoy que ardo de emoción pensando en la fricción que esto generará con los Ruinbringers. Dicho esto, hasta la próxima. Una batalla se debe de referir a Canon. ¿Se puede saber dónde está Suzuki? Avisata Motoi. Vamos a necesitar ayuda. Aún así me temo que estaremos en sonada desventaja. No os preocupéis ahora. Vamos. Sí, sí. Si nos preocupamos, sí. ¿Es él? ¿Quién? 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 ¿Cómo? Suzuki. Ahí. ¿Dónde? En el cruce peatonal. Y aquí esperamos. Nos está tocando los huevos. Cuando lleguemos no va a estar. ¡Hostias! Cadena de 7. Ahora sí hemos pillado, ¿eh? ¡Dios! 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 Gracias. Valdiza, chaval. Quiero pensar que eso sería el amarillo. O sea, el azul, el raro. Y los demás más o menos van a ser normalitos. Gracias. Vale, menos mal. Hay uno de los ataques, creo que es el de Fred, que recupera algo de vida cuando atacamos. Y si no, es que si no, es ni de broma. El combate más fácil. Los clavos son siete. Los que tengo que hacer ahora. Vale. Muy bonito. Siguiente. 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 No, tizó una con las cadenas del capullo. No. Bien. 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 Más. Más gente. Vale. Buena, 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 buena. Vimetosa, chavalín. Se va a morir. No me lo creo. Se lo hacía entero Ahí el último combate Han sido siete Este es el último, sí Este es el último Bueno, 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 bueno 38 cajas De nada La subida de nivel, coño Todo se viene abajo Falta comida Estaba justo aquí ¿Dónde se ha metido ahora? Ah, quién sabe Ah, toma Parece que va a Tower Records Venga, vamos Me está tomando un poco el pelo, eh Gracias. No tan rápido. No estaría haciendo mi trabajo si os dejara pasar sin más. A ver, desembucha. ¿Cuál es la misión? Nada de misiones, colega. Lo único que os voy a pedir es que busquéis otra calle. Pues nada, no podemos pasar por aquí. Hijo de puta, ¿no? Quiero haberos dicho que no os puedo dejar pasar. Largaos. Pues nada, no podemos pasar por aquí. ¿Y ya está? ¿No te rebotas? Esto es para perder el tiempo. Claro. Gracias. Vale, 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 vale. Quiero la broma, quiero la broma. Gracias. Vrai, vale, 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 vale. Vale, 1 Claro, estos son más sencillos, por eso la tasa de botín debe ser inferior, ¿no? No, no, no Quieto, quieto, quieto que me pega Ya, 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 ya Vale, más Este es el cuarto No, 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 no No, 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 no Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 paséis chavalitos que el camino está cortado no es una misión tranquilos estás de coña no cuidado genial ruido esto que acabo de hacer es un error pero bueno no sería eso como una especie de misión secreta no no creo el segador no se ha movido ni un pelo pues buscamos otra ruta es un imbécil quien el maestro del juego por supuesto déjalo no hay tiempo que perder así sigamos si os fijáis lo que están haciendo es tendríamos que estar llegando tenemos que llegar a tower records podríamos haber llegado desde el cruce teatonal no nos dejan llegamos desde el cruce de la calle central no nos dejan y ahora tendremos que irnos imagino a la colina española a ver si por aquí nos dejan pasar o sea tipsy toes perdón vale ya que estamos aquí hola qué tal señor de la barbacoa y es que solamente hay un problema no no Oh, dos bonificaciones Dos de más cinco al ataque Muy bien Si no, los cinco no pueden Aunque tengan el estomago vacío Los cinco no pueden comer Eso No pueden comerse La animalada esa Ruido No creéis que nos dejarán en paz, ¿no? Un enjambre así, ni de coña Eso me temía Basta de echarla a luchar Y, ¿no? Y, ¿no? Gracias. Gracias. Nos vamos deprisa. Tower Records. Muy bien. Nos dejan ir a los callejones de Dudagawa. Voy a hacer un pequeño desvío. Aquí estuvimos en una ocasión. Y es para esto. Es que no solamente en Tower Records se puede comprar música. También se puede comprar aquí. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Vale. Vamos bien. Bueno. Ya nos vamos también. Vamos a ver. 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 Mierda. Vamos a ver. No. Me he equivocado. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Nos he perdido la cuenta ya, no se por qué reducción vamos, pero vamos esta es gratis. Me quitan el... Me ha sobrado un 130% de ritmo Y me lo quitan Te dejan a cero siempre Vale, creo que ya está Sí, ya está Vale, me ha parecido ver que era reducción 10 O sea que este sería el último combate A suberme a nivel 8 ya a la mierda Es... Oh, Dios, que evoluciona No acabo con este pin, eh Vamos Hay algunos que me han dado hasta por 12 veces Bueno, vale Me acabo de pulir O sea, claro, eran 10 combates Normalmente suelo perder un 10% de vida por combate O sea, un 10% de comida por combate Pues iba a tope Pues me he quedado vacío Babel Vision A ver Mucho estilo, pocas estadísticas Lo puedo pedir dos veces Vale, con bonificaciones variadas Ahí hemos subido 6 puntitos Todos de estilo Vale, seguimos Ahora los combates Media horita, eh Más ruido Eso me temo Parece que los segadores van a por nosotros Eso explicaría la cantidad de ruido que hemos encontrado Pues solo hay un modo De salir de esta Joder Y Y Y Y Y Y Gracias. 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 ¿Cómo lo encontramos? No podría ser muy difícil. Destaca que no veas. Un dilatón. Gracias. Tower Records. Mira, aquí está. Te pillé. Lo encontré. Al fin. Ya os ha costado fichar. Claro. Claro. Bloqueándonos todos el camino hacia ti. Casi me duermo esperándoos. ¿Desde cuándo está en sigiloso? Desde nunca. ¿Qué quieres decir? Siba mandaba siempre a los segadores para que no lo pilláramos. ¿Y eso por qué? Solo hay una razón por la que se mueve. Para avivar el juego. ¿Qué será ahora? Los Variabuty se han topado con la derrota en la ronda de bonificación. Tío no. Kanon ha perdido todos sus puntos. Aunque ganemos a Suzuki, se quedarán en el último puesto. Nada nos garantiza que la señora Sugumi no aparezca para asegurarse de que tengamos el mismo destino. El tablero está listo. ¿Es que no vais a jugar? ¿Es que no vais a jugar? ¿Es ahora nunca? Aunque, eh, Tamarindo. ¿No puedes retroceder en el tiempo? ¿Que si puede qué? Calla la boca. Bueno, muevo yo primero. Allá vamos, Twisters. No jodas, que se van los Variabutys. Venga, Tamarindo. Es hora de poner todo en su lugar. Vamos a coordinar nuestros planes con Kanon. Y ocuparnos de Suzuki. Ahora sí, esto sí. Esto ya me cuadra más. Tenemos que llegar hasta Suzuki y rápido. ¿Cuándo pasaba esto? Ni idea, pero esto me daba la espina. Aquí acabamos de llegar al 104 creo. Me avisa Kanon. Saludos, rebaño de Shibuya. Suzuki ha cruzado el cruce peatonal. Estará camino de Tower Records. Así que, si vamos hacia allí nosotros... Ah, no. Los cegadores estos tienen todo bloqueado. Y la ciudad está literalmente llena de ruido. Algo habrá que podamos hacer. Tamarindo, ¿me has oído? De esto sí. Kanon está en peligro. Ya, ya. Estoy intentando trazar un plan. Pues ya podría darte algo de prisa. Claro, Soka no sabe nada de que tu marindo puede viajar en el tiempo. No creo que sea necesario. ¿Has estado viajando? Lo rindo. ¿Qué? Sí. Aunque la última vez no me fue muy bien. Los cegadores tienen prácticamente todas las calles bloqueadas. Se han dedicado a seguirnos y echarnos encima un montón de ruido. Entonces solo tenemos que quitarnos a los cegadores de encima. Sí. Si pudiéramos saltarnos de las batallas llegaríamos a Tower Records a tiempo para luchar contra Suzuki. ¿Qué opinas? ¿Le daríamos esquinazos si vamos ahí arriba? ¿Ahí arriba? ¿Allí quizá? Puedo colocarnos ahí si nos acercamos un poco más. ¿Cómo? Déjate de preguntas. Tamarindo. Haz lo que dice y punto. Vale. Claro, ella también tiene que tener su poder. Ah, no. Espera. Habrá que subir las escaleras laterales, ¿no? Muy bien. Así llega. ¿Llega para qué? Algo que solía hacer cuando era cegadora. Y creo que aún puedo hacerlo. Me tengo que concentrar. Venga. Vamos a volar. ¿Volar? Teletransportarse con Soka. Soka puede teletransportarse a ubicaciones secretas por toda la ciudad mediante unos portales especiales que encontrarás al escanear. Escanea para localizar un portal y luego acércate y pulsa B para usarlo. Toma. Toma. Y ahora nos teleportamos. Ah, la gatita. ¿Nos hemos teletransportado? No puedo hacerlo donde sea sin más, que lo sepáis. Tengo que estar en el sitio justo para hacer mi magia. Pero si hay un portal, puedo cruzarlo. Mola. Entonces, ¿qué? ¿Nos hemos despistado o no? Mira, tío. Van hacia allí. Parece que sí, los hemos perdido. Perfecto. Ahora podemos alcanzar a Suzuki en Tower Records. Vale, cambiamos nuestro destino. Claro, nosotros nos movíamos y en ese momento aparecían todos los cegadores para bloquearnos el paso. Ahora estamos en el 104 y estamos justo en el momento en el que el tío está aquí. Llegamos a tiempo antes de que empiecen a luchar. Lo encontré. Ahí está. Ya os ha costado, fichas. Casi me duermo esperándoos. Bien, lo logramos. Me han dicho que tenéis a dos exegadores en vuestras filas. Esto se pone interesante. Ni que lo digas, tío. Démosle su merecido. No gastéis vuestras energías con él. Espera. Fret ha dicho lo hemos conseguido. Significa que antes no lo conseguimos. Algo así, sí. ¿Has retrocedido en el tiempo y arreglado todo entonces? Supongo. Así me enteré de la batalla entre tú y Motoi ayer. ¿Y puedes volver atrás cuando quieras? No exactamente. Puedo hacerlo cuando las cosas se ponen realmente feas. Pero su uso está muy limitado. No creo que pueda volver a hacerlo hoy. O sí. O cincuenta y cinco veces. Que ya nos ha pasado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así que tenías un as en la manga todo este tiempo? Sí, más o menos. Si habéis terminado de cuchichear, igual podemos ponernos manos a la obra con la mole esta, ¿no? Oremos por nuestra victoria. Venga ya, vamos. Venga, va. Vamos allá. Madre mía. Otra vez con el animal este de bellota. Vale, 210. Vamos a ver si tuviéramos suerte. No, es un Reaper. O no, o son simplemente cuernos. Vámonos. Contribuido de ahora está en el canal de identidad. No se va a morir. Qué hijo de puta. Pero bueno, le voy a quitar más de media barra. Vale. Había tu puta casa. Agú. Gilipollas. Hijo de puta Parece que os movéis en un tablero completamente diferente al mío Supongo que tenéis el camino libre hacia el primer puesto Es posible, pero no es nuestra última parada ¿Qué quiere decir? No te rayes, chavalote ¿No decías que te estabas quedando dormido? ¿Y si te echas una siesta? ¿Qué estáis tramando? No es asunto tuyo, colega Le echaré un ojo a Suzuki Claro, claro, claro Sí, sí, échale un ojo, sí Seguro que tú solo puedes contra él Si se pone tonto Y si creo que va a intentar algo Vosotros seréis los primeros en saberlo No está bien, gracias Ya tenemos que ir a por canon Démonos prisa ¿Ya lo has oído, Rindo? Sí, en marcha Supongo que no lo verán hoy Viento brutal Envuelve tus piernas Con una bocanada de dientes Luego le propina una patada voladora Ah, sí, estos son de carga Mmm, este tiene pinta de estar guapo Vea la salida a oeste de la terminal de autobuses Para ayudar a canon Que ahora va a estar todo bloqueado ¿Quiénes eran esos? Saludos, rebaño Os habla vuestro maestro de juego Que giro de los acontecimientos tan imprevistos Nunca imaginé que los wikestwisters pudieran terminar en cabeza Aún así, dudo que los Vale Digamos que ahora mismo vamos primeros Y ahora, pues salvar a canon La cagamos o qué Vamos a tener que forzar a sacar al otro Seguro Estarán en el tejado Donde Pete vencía a su gumi Vamos, Rindo Deprisa A canon no aguantará mucho Ya, ya, vamos O sea, teletransportarse otra vez, ¿no? A canon Un rindito Fred Los wikestwisters a tu servicio Me gusta a tiempo Los wikestwisters Así que ahora estáis en primer lugar Soka La cagadora Muy bien, es hora de trabajar en equipo Lo primero es darle una lección a esta chica Aquí la he cagado yo Tenía que haber hecho un combate abajo Y haber Y haberme asegurado De haberme quedado muy cerca del 300% Para hacerle el reventón padre a este combate O sea, cuando huelo que O cuando huelas que vaya Que va a haber un combate Joder, cárgalo a tope A ver si así aparece su líder Ese rostro es de lo más desconcertante Que no te intimide, jefa Estaba deseando repetir nuestra batalla Ahora te la Ahora te las vas a ver conmigo de verdad Va a invocar al oso ese de nuevo Tío, es un cerdo Y me suena que lo he visto antes Sí, sí lo has visto antes Y es un puto gato Es la mascota de gato Lo habrás visto en la puerta de la tienda Y es un gato No un cerdo o un oso ¿Ok? La mascota de gato nero Perfecto Misterio resuelto Tamarindo ¿Listo para la segunda ronda? Sí, pero tenemos que ser listos Y ahorrar algo de energía para la tercera No, no No, no En la tercera nos van a fundir los plomos Esta laptop ya la podemos ganar A la que viene no Puto gato El gigacerdo Espera Pensaba que era un oso Es un gato Yes Ahora es que está guapo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale Así está bien Ah, que ahora lo hacen más Ahora dura más Mierda, mierda, mierda Mierda, que me lo miriendo Que me lo miriendo Hola Gatito Misi, 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 misi Ya, ya, ya está Ya está, ya está No te muevas Vale No te muevas Pero todos los demás Se lo han comido con papas No te muevas Gracias. Vale, me voy a guardar, me voy a guardar el porcentaje de ritmo, pero es una tontería. Pero bueno, me lo guardo. De todas formas no me hubiera servido de nada el 300% de ritmo. A ver si nos dejan un huequecito para poder guardar la partida. Toma ya, lo hemos conseguido. Y como los ring bringers han partido contra el equipo que va primero, eso significa que ellos bajan el último puesto. Pero aún no hemos terminado aquí. A ver si aparece ya su líder. Mi voto es por el jefe del juego. Por una conversación que hubo que no se le veía. Pero, vamos a ver. ¿Creéis que tendremos que esperar mucho rato? No, están expuestos a ser suprimidos. Tienen que actuar de inmediato. Tiene razón, tienen que hacer algo tarde o temprano. Aún así todavía no hemos recibido el mensaje oficial. Aquí está. Ah no, es Motoi. Hijo de puta. Hola amigo mío. Ya está. Hola. Atención. ¿Sogumi? Aún no. ¿Qué le pasa? ¿Es algún tipo de psicopoder? No parece humana. Es ruido. Al fin te quitas la careta, eh. Parece que está decidida a no rendirse. Rindo, espabila. Sí, sí. No es alguien del montón, tío. Tienes que estar alerta si quieres ganar la pelea. ¿Seguro que no podemos evitar esta batalla? No te quedan repeticiones de esas, ¿no? No, nada más por hoy. Pues muy bien, ¿eh? Ahora o nunca, chicos. No os echéis atrás. Ya lo habéis oído. Vamos. Wicked Twister. Rendíos. Ojo con la sombra. No podemos pegarle a ella. No podemos pegarle a ella. ¿Veo doble o qué? No Se está multiplicando ¿Veo? ¿Veo? Ya basta Desaparece Es lanzar ataque de 100 Es hijo de puta Pues parece parte de un ataque ultra especial O no sé qué Acaba de atacar el juego de mala manera, eh Que lo sepáis ¿No tengo rendirme? Aún no Pues creo que sí te has rendido, sí Joder Lo conseguimos Aún no Venga, ríndete ya No te puedes ni mover Tu guardaespaldas no va a venir Si necesitas ayuda Llama a tu líder Los Ruinbringers han pillado con fuerza durante toda la semana Pero han dejado que su llama se extinga Eso les pasa por enfrentarse al equipo en cabeza Han caído en desgracia Aún no Aún no ¿Qué dices? Se acabó Este es el líder Saludos rebaño Espero que os haya servido de calentamiento esa calorada batalla Siva ¿El maestro del juego? Nadie ha dejado a los Ruinbringers para el arrastre desde que empezó el juego Mira que perder todos los puntos el último día Ha sido una gran semana, sin duda Y aún no ha terminado Hay que acabar con nuestro trabajo de limpieza Ah, buscáis a líderes de los Ruinbringers, ¿no? Es que hubo una conversación en la que estaba hablando uno de ellos De los Ruinbringers Estaba hablando con alguien Con el líder Que no se le veía la cara Y estaba hablando otra vez En términos de Uh, qué calor que hace Uh, ardiente No sé qué Digo, tiene que ser Siva Es que no puede ser otro Yo os diría que es mejor que no os lancéis Aún no estoy listo para que termine la diversión Si los Ruinbringers no espabilan Se quedarán abajo del todo en el último puesto Y si vosotros termináis ganando El juego se habrá acabado para siempre No para siempre No tiene por qué Así que sintiéndolo mucho Hoy no va a ser vuestro día de suerte ¿Son ruidos de estos que no podíamos eliminar? Dejad que me presente Soy vuestro ilustre maestro del juego Líder de los Ruinbringers El único e inigualable Siva Miyakaze Sin sorpresas O sea, más tramposos y más enchufados No podían estar los Ruinbringers Desde el principio Eras tú Claro Entonces Los Ruinbringers son Un puñado de segadores Todos ellos Si se la ha visto Se la ha visto cuando se ha transformado la chica Se la ha visto Que tenía ahí Las partes estas de Esos trazos que tienen así como sombreados Que son los del ruido Típicos del ruido Y de las alas de los segadores Cuando se han transformado estaba claro Se veía venir Ya me olía algo mal cuando la tipa esa se puso tan rara Tú lo sabías, ¿no? Sí Gracias por toda la información, Soka ¿Estabas espiándonos? Pues claro Me he enterado de multitud de detalles sobre vuestro líder Noté algo raro la semana pasada Pero no sabía qué era exactamente Hasta que me dijeron Que has estado jugueteando con la dimensión temporal Así que eso es lo que te interesa de mis poderes Por lo que sé Solo puedes usar tus poderes una vez al día Y hoy ya lo has hecho ¿Te queda algo que no le hayas contado aún? Ey, espero no llegar tarde ¿De dónde sales tú? Rindo ¿Rindo qué? Lo siento, intenté retenerlo Sí, pero hay que retener tú Ni líquidos retienes tú, hombre Pero recupero las fuerzas sin más No parece humano Susukichi Veo que tu llama no se apaga Pues claro Pero si acabamos de hacerle picadillo Veréis, los segadores no se apagan como velas de cumpleaños Si queréis eliminar a uno Tendréis que asestarle el golpe final Ay, espérate Que tú ya quedabas gente por venir El día se acaba, jefe Tienes que dejar todo atado y rapidito Será posible, no es justo Ya, por eso Necesito que aceptéis oficialmente vuestra derrota ¿Qué me dices, Rindo? Os prometo que la semana que viene Estará el juego al rojo vivo Nadie os va a obligar a aceptar, claro está Tenemos que encontrar una forma de poder encargarnos De ese ruido que no podemos golpear Ya nos enfrentamos una vez a él Y no podíamos ni tocarlo Rindito Podría admitirlo, pero esta semana no tiene solución Maldita sea Necesitábamos a esto de conseguirlo Y bien, hay que anunciar al equipo vencedor Y si no os animáis vosotros Lo haré yo Claro Que no es simplemente luchar contra el líder Es luchar contra el líder y contra el otro pavo Y contra el otro de atrás y tal Prácticamente con todos los Sinigamis que hay por ahí dando vueltas Ganamos nosotros Lo vas a pagar Se acabó Por sorpresa y para desgracia de los wicked twisters Los ring bringers ganan Y se vuelven a poner en cabeza de la clasificación Así que los perdedores de la semana son El destino me aguarda No sé, y me duele en el alma dejarte marchar Pero ya sabes que el juego está lleno de sorpresas A que lo transforma en uno de esos pájaros Que hemos estado viendo durante todo el juego ¿Me entiendes verdad? Dicho esto Hasta la próxima Bueno, enhorabuena, bla 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 ¿Cuál es vuestro deseo de esta semana? Seguir jugando Oye Soka No te preocupes Todo queda perdonado Puedes volver con los cegadores Ven con nosotros Soka Lo lógico sería que se quedara con nosotros Pero Yo ¿Qué? ¿A qué esperas? Vete ya Tampoco estamos con nosotros Te van a suprimir, querida Por favor No ¿Qué? ¿Qué no? ¿De qué estás hablando? No puedo No os dejaré destruir Sibuya Es el final de esto Acabar con todos los jugadores Porque ellos siguen ganando Y siguen jugando Si es que el mismo nombre lo dice O sea Los 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 cegadores De Shinjuku Acabaron con Con aquella zona Con Shinjuku Y la borraron de la existencia Y de la memoria de todo el mundo Y el grupo que estaba ganando Se llamaban los Ruinbringers Los portadores de la ruina Si es que tampoco O sea Una vez que lo tienes Todas las piezas encajan Cuando te lo dicen Ese es el final Es destruir Sibuya ¿Te he oído bien? Creo que no Pensé que esas alimañas Habían venido porque Necesitaban un hogar Y lo que querían Era destruir el nuestro No me extraña La verdad Seguro que tuvieron algo que ver En la desaparición De Shinjuku ¿Será posible? Perdón si hay ruido de fondo Oye Son las fiestas del pueblo Y Bueno pues Aunque estemos en Murcia La pólvora Tira mucho ¿Vale? Y están pegando Un pedazo de castillo De fuegos artificiales Que es la hostia Yo no sé si Se colará mucho por el micro Pero ahí me está dejando sordo Ah Va A lo pecho pecho Ah ¿Qué pasa aquí? El cariño Ha hecho nido en tu corazón Cariño a esta ciudad inmunda Oye Es un respeto tío Pero si es verdad Nuestra llegada desde Pero si es verdad Nuestra llegada desde Shinjuku Fue una degradación planeada En fin Volviendo a lo que estábamos Si así lo deseas Me con ellos Pero si lo haces No nos contendremos Tampoco yo Querida La Iwana Hanko que está Que todavía no sabemos nada de ella Supongo que Nos enteraremos más Cuando avancemos De estar prácticamente Es que no sabemos prácticamente nada Ya basta Ha tomado una decisión Me atrevería a augurar Que nuestro próximo juego Será el más emocionante de todos Saltarán chispas Y además será el último Quedan dos equipos Los Wicked Twisters Y los Baria Duties Y los Ruinbringers Que sois vosotros Tenéis una última oportunidad Para impresionarme Y salvar Sibuya De ser suprimida por completo Mucha suerte Y dicho esto Vale Ahora empiezan a verse más de cerca Los pájaros Son Es ruido ¿Vale? Tienen la forma De ruido Y dicho esto Hasta la próxima Allá vamos otra vez Ahí vais otra vez Sí Nos dan 10.000 yenes Por hacer toda esta burrada Tres puntos de amistad Y Sibamiya Kaze A ver Ahí está Ya ni me acuerdo de esta Salió un día por ahí Qué mala pinta Os han dejado para el arrastre La princesa Coco Viene en vuestra ayuda Tenemos que darnos prisa No perdamos el tiempo Y este también Otro que tampoco sabemos quién es Es rubio Sospechas Pero bueno Qué drástico Supongo que te quedarás por aquí Un rato más Y seguimos sin saber Quién es Golondrina Se supone que Golondrina es Que Golondrina es Es Soca Pero Tampoco está muy claro Estaba a punto de decírselo Y luego saltaron otras cosas Y no lo llegó a decir Pero se supone que Soca es ella Es Golondrina Las rarezas de Shibuya Están en las noticias ¿Crees que os las apañaréis? Debería ir con vosotros No te equivocas Oh, oh, oh Ese sé quién es Ese sí sé quién es No puede ser Pero no puede ser Quién yo creo que es Pero no quita que yo esté preocupada Es chica Aunque no lo parezca Es chica No puede ser ella Es imposible Es rhyme Así termina todo Mira como el Mayoras Mask La luna cae El final de Shibuya No puedo No puedo permitirlo Jaque mate Fin del capítulo Fin de la semana Y comienza el día 1 otra vez Ahora sí que sí Es la última semana Saludos Rebaño de Shibuya Tenemos noticias candentes Empieza una nueva semana Del juego de los segadores Bueno, he de decir Que las cosas se calentaron La semana pasada ¿Ha cambiado el cielo? Joder, ¿no? Tanta vuelta de tuerca Me ha tenido en viro Todo el tiempo El espectáculo que habéis dado Ha sido interesante Aunque diferente De lo que había previsto Así que gracias a todos Por encender la llama Ahora Pero ahora ardo En deseos de ver Más juego y mejor ¿Qué me decís? Deseo que Shibuya Alcance nuevas cotas De excelencia y gloria Así que voy a incorporar Un modo de juego nuevo Esta semana Muerte súbita Los jugadores Se enfrentarán A los segadores En una batalla a muerte Podéis venir a por mí Si queréis Pero no esperéis Que no me defienda De hecho Casualmente He preparado Un ruido especial Para la ocasión Podéis formar equipos Como queráis Hostias Se supone que Esta semana es diferente Se irán habiendo días Pero parece que Lo de los puntos Pasa a un segundo plano Esto ya es Segadores contra jugadores A full Pero claro ¿Cuántos segadores Están del lado De los jugadores? Porque Digamos que sería Segadores de Shibuya Segadores de Shinjuku Y jugadores Y podemos hacer grupos Como queramos Es decir Canon se puede venir Con nosotros Etcétera O sea Hostias Ya las reglas A tomar por culo Esto es puto caos Pero os aviso De que mi ruido Contagioso Será duro de pelar Si conseguís Vencerme Antes de que termine La semana Habréis ganado Y Shibuya Se salvará Es una verdadera Prueba de fuego ¿Estáis listos? Dicho esto Hasta la próxima Así empezamos ¿Con qué jugadores Contra segadores? No hay manera De que podamos ganar Pero los ring bringers Son todos segadores ¿No? Si les hemos ganado Una vez Podremos hacerlo Otra La que La verdad es que Hemos derrotado Antes a Suzuki Y Sugumi La esperanza sigue viva ¿Por dónde empezamos Entonces? ¿Le decimos a Canon Que se una a nosotros? Sí ¿Por qué no? Es la única persona A la que le podemos preguntar Por lo que pasó Con Motoy ayer Mira Siento haberos engañado ¿No deberías irte? Probablemente Lo cierto es que El jefe Si iba a ir a un trato Conmigo Si le daba información Sobre vuestros poderes Me dejaría volver Con los segadores Sin más ¿Y por qué no lo has hecho ya? Porque no quiero perder Shibuya ¿Y ¿Y qué? Tampoco quiero perderos A vosotros A ninguno Vale Ya le he soltado todo Nada de secretos Y con todo lo que salió ayer a la luz He tomado una decisión Quiero ayudaros Dejad que os ayude a salvar Shibuya ¿Lo dices en serio? Sí Vale Yo también voy a ser sincero Antes cuando te dije que te fueras En realidad no quería que lo hicieras Quiero que luches a nuestro lado Gracias Bienvenida al equipo Shoki Es muy reconfortante saber que contamos con una aliada tan poderosa Pasaré del pasado Si prometes que no nos liarás más Lo prometo Ahora que estamos todos reunidos ¿Qué planes tenemos? No sé Pero debemos intentar averiguar algo más acerca de ese nuevo ruido El ruido contagioso ¿No te acuerdas de lo que pasó ayer? Esta cosa se extiende como la peste Si queremos detenerlo tendremos que darnos prisa Hasta ahora no ha habido suerte No tienes información que puedas compartir con nosotros gatita No, nada Nunca me he enfrentado a ese ruido Vaya ¿Cómo se supone que vamos a eliminarlo? Parece que no empezamos con buen pie Vamos a averiguar todo lo posible sobre ese ruido Venga De acuerdo Buena idea Tampoco es que tengamos otra opción Muy bien, entonces está decidido Un momento ¿Y Golondrina? Mal asunto ¿Y si estaba con los Pure Hearts? A Motoy lo suprimieron Como a todo su equipo ¿Golondrina también ha desaparecido? No, están vivos Su cuenta sigue en activo No me responde Pero sé que mis mensajes le han llegado ¿Será parte de los Variabeuties? Oye, Golondrina Me alegro de que sigas por aquí A lo mejor te puedes unir a nosotros esta semana ¿Qué pasa con lo de la muerte súbita? ¿Creéis que es súbita de verdad? En plan ¡Pum! Se acabó Lo dudo, tío Parece ser que esta muerte será tremendamente dolorosa e insoportable Nota mental Evita la muerte súbita Elimina el ruido contagioso Oh, muy bien Bueno, ya está Ya podemos Dar por terminado el vídeo Como siempre Termina la semana Se nos lía la cosa Jefe, jefe, jefe Escenitas Y terminamos a las mil Bueno, pero no pasa nada Vídeo un poquito más largo de lo normal Como siempre Espero de verdad que os haya gustado Este vídeo Este fin de juego E inicio del siguiente Con todos los cambios en las normas Espero que os esté gustando esta partida Neo The world is with you Y si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo